Mierda, se ha cansado de la humanidad, porque ella quiere cambiar la vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón en nuestra gloria, en nuestra gloria tan vieja mente con Dios de vivir ¡Cantos de lujos, cuerpos de gloria! Grandes historias, queremos más, queremos más ¡Ven, señas y señas! ¡No ven tan muertas! ¡Vamos a cantar un señal! ¡Soy tránsito! ¡Soy tránsito! No hay malas que vean que yo no sé No hay ropa, pero solo me senta por aquí la tuya. Somos esos hijos que intentamos, que los ellos son como tú y yo. En la mesa de la luz nos llegan a ver, por donde llenos el vivir. Y todos todos los cuerpos de tu corazón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!